La música fiel a la letra ¿Qué te vas a llevar? Por supuesto No hubo cosa tan intensamente que viví Fueron tus besos siempre besos Tus caricias y delicias Que jamás pensé existieran para mí Siempre pedía la voluntad del gran Señor Este milagro que hoy me dio por ocasión Que no se borre de mis labios Sus caricias, sus delicias Y embelesos de pasión Nunca sentí la compasión para mi ser Que alguien viviera mi tristeza como yo Y que mi amiga inseparable fueras tú Tú mi soledad Tú mi soledad Si soledad se ha dicho en toda la ocasión Nunca se usó en esta real comparación Esta canción no es para nadie Que escribí ni dedicada Solo a ti mi soledad Nunca sentí la compasión Para mi ser Que alguien viviera mi tristeza como yo Y que mi amiga inseparable fueras tú Tú mi soledad Tú mi soledad Si soledad se ha dicho en toda la ocasión Nunca se usó en esta real comparación Esta canción no es para nadie Que escribí ni dedicada Solo a ti mi soledad No te arrepiento No te arrepientas de tu soledad No te arrepientas de lo que pasó No respetaste ni la ley de Dios Mataste toda la ilusión Todos los días tienen que llegar Los que faltaban Los que faltaban se pasaron días Ni los domingos tienes libertad Asesinaste toda la bondad De que sin miedo amarte tanto No te enteraste de quien lloró Y con la pena de querer Desterminaste mi pasión No fue mi culpa, mi amor Si nunca te maltrató Tampoco nunca intentó De matar como tú Se terminó todo tu llanto Y ya no puedes más llorar Mataste todos los encantos Solo te quedas soledad Solo te quedas soledad Yo voy perdido sin orientación Organizando a mi corazón Y tu recuerdo llevo en mi dolor ¿De qué sirvió el amarte tanto? No te enteraste quien lloró Y con la pena de quererte Desterminaste mi pasión No fue mi culpa, mi amor Si nunca te maltrató Tampoco nunca intentó De matar como tú Se terminó todo tu llanto Y ya no puedes más llorar Mataste todos los encantos Solo te quedas soledad Ya voy perdido sin orientación Organizando a mi corazón Organizando a mi corazón Y tu recuerdo Llevo en mi dolor Que te perdone Dios Que te perdone Dios Que te perdone Dios Que te perdone Dios No a mi dolor No a mi dolor Solo te perdone Dios ¡Gracias!